Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Bajar de peso puede ser una tarea difícil para muchas personas, ya que deben someterse a estrictos regímenes alimenticios y rutinas de ejercicio. Sin embargo, existe una alternativa con la que podrás perder peso sin necesidad de hacer tanto esfuerzo. Un Splash El ingrediente estrella de esta receta es el bicarbonato de sodio y hoy te daremos a conocer la manera en la que podrás prepararlo para que te deshadas de esos kilitos de más. Existen muchos métodos que tienen el mismo efecto reductor de peso, a continuación te presentaremos algunos de ellos. Un Splash es ideal si lo que buscas es adelgazar y aumentar tu rendimiento físico. Ingredientes 1 1⁄2 cucharadita de sal marina 1⁄4 de cucharadita de bicarbonato de sodio 7 tazas de agua de coco 1 1⁄2 taza de jugo de limón 1⁄4 de taza de miel Cruda preparación, mezcla todo y bebe una taza en ayunas. Puedes guardarlo en tu refrigerador para que se conserve. Un Splash Si has ingerido mucha comida o si tus alimentos son muy calóricos, esta bebida te ayudará a sentirte mucho más ligera. Ingredientes 2 cucharadas de bicarbonato 2 cucharadas de vinagre de manzana 1 vaso Grande agua Simple Preparación, mezcla todo y bébelo luego de haber ingerido tus alimentos. Un Splash El bicarbonato de sodio es un excelente aliado a la hora de querer perder algunas libras. El especialista en nutrición Robert O. Young, autor de libros como DPH Miracle, recomendó que esta podría ser alguna de las opciones para preparar la bebida. Mezcla un tercio de cucharada de bicarbonato de sodio con el jugo de medio limón e ingiérelo antes del desayuno. Además de evitar el reflujo gastroesofágico, este compuesto mejora el funcionamiento de los riñones acelerando la depuración y desintoxicación del cuerpo, recomendó el especialista. Un Splash Un Splash Es la mejor opción para acelerar el metabolismo y optimizar la pérdida de grasa en el abdomen. Es muy fácil de hacer, ingredientes, una taza de té verde, una cucharadita de bicarbonato de sodio. Preparación, hierve una taza de agua en la que pondrás tu té verde. Una vez que la infusión esté lista, agrega una cucharadita de bicarbonato de sodio y bébelo en ayunas por las mañanas. Un Splash Es recomendable no mezclar estas bebidas, solo debes elegir la que vaya de acuerdo al problema que quieres contrarrestar. No olvides consultar a tu médico antes de hacer cualquiera una de Estas recetas Jack el podrá indicarte si tu estado de salud es apto para llevarlas a cabo. Un Splash Bicarbonato de sodio para adelgazar Perder peso Fácil Eliminar la grasa abdomen Fut** 보시면 fl Wine Fácil 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 Fú proc Fácil ¡Gracias!